Amia Cultura tiene como misión ser un espacio referente para la comunidad judía y para toda la sociedad, fortaleciendo y vivificando los contenidos judaicos y de la cultura universal, democratizándola para todos los públicos y llegando a todo el país. En 2019, más de 85.000 personas concurrieron a las más de 400 actividades organizadas. Obras de teatro, conciertos, óperas, cine, cursos, conferencias especiales, seminarios y talleres fueron algunas de las propuestas de este ciclo. Las obras protagonizadas por Marilu Marini, Mauricio Dayú, Belén Arroyar, Gerardo Romano, Enrique Pinti, Juan Leirado y Laura Oliva fueron algunos de los espectáculos más aplaudidos en el Auditorio de Pasteur 633, al igual que las conferencias de Joaquín Morales Solá, Gustavo Segre, Andrés Rosler, Claudia Fantini y el Addo Co., entre otras. Abierta a la sociedad en general, la Agenda Cultural llegó a un público numeroso que disfrutó y valoró la programación de calidad ofrecida en 2019. Gracias al programa AMIA Cultura Federal, la oferta de espectáculos y cursos, más la producción y distribución gratuita de material didáctico, también llegó el año pasado a 80 comunidades judías del interior del país.